Las copas de ira Oí una gran voz que decía desde el templo a los siete ángeles Id y derramad sobre la tierra las siete copas de la ira de Dios Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra Y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia Y que adoraban su imagen El segundo ángel derramó su copa sobre el mar Y este se convirtió en sangre como de muerto Y murió todo ser vivo que había en el mar El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas Y se convirtieron en sangre Y oía al ángel de las aguas que decía Justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras, el santo Porque has juzgado estas cosas Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas También tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen También oía otro, que desde el altar decía Ciertamente, Señor Dios Todopoderoso Tus juicios son verdaderos y justos El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol Al cual fue dado quemar a los hombres con fuego Y los hombres se quemaron con el gran calor Y blasfemaron el nombre de Dios Que tiene poder sobre estas plagas Y no se arrepintieron para darle gloria El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia Y su reino se cubrió de tinieblas Y mordían de dolor sus lenguas Y blasfemaron contra el Dios del cielo Por sus dolores y por sus úlceras Y no se arrepintieron de sus obras El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates Y el agua de este se secó Para que estuviese preparado el camino A los reyes del oriente Y vi salir de la boca del dragón Y de la boca de la bestia Y de la boca del falso profeta Tres espíritus inmundos a manera de ranas Pues son espíritus de demonios Que hacen señales Y van a los reyes de la tierra en todo el mundo Para reunirlos a la batalla De aquel gran día del Dios Todopoderoso He aquí Yo vengo como ladrón Bienaventurado el que vela Y guarda sus ropas Para que no ande desnudo Y vean su vergüenza Y los reunió en el lugar Que en hebreo se llama Armagedón El séptimo ángel Derramó su copa por el aire Y salió una gran voz del templo del cielo Del trono Diciendo Hecho está Entonces Hubo relámpagos Y voces Y truenos Y un gran temblor de tierra Un terremoto tan grande Cual no lo hubo jamás Desde que los hombres han estado sobre la tierra Y un gran temblor de tierra